Tiene que ver con una historia muy conmovedora que ocurre en el departamento de Luján de Cuyo y les vamos a presentar a Cande Copa. Esa es una joven de 21 años que hace un mes, sí exactamente ayer, 14 de junio, se cumplía un mes de que tuvo que ser amputada de ambas piernas. Sumamente jovencita, esto fue por un problema vascular que la tomó de sorpresa, de un día para el otro. Incluso las operaciones a las que fue sometida fueron muy complicadas, casi le cuestan la vida, pero Cande logró salir adelante y ahora ha tomado protagonismo en las redes sociales esta campaña Todos por Cande. Seguramente se cruzaron con una foto de ella en su Instagram, en su Twitter, porque es una campaña masiva para que ella pueda volver a caminar, porque todavía tiene las esperanzas de poder comprarse estas prótesis, que sabemos que son muy caras, valen 3 millones de pesos, ese es el dinero que están juntando para poder colaborar con Cande. Y les voy a leer un poquito lo que ella comparte en sus redes sociales, porque la verdad que es admirable la valentía, la fortaleza, que tiene con tan solo 21 años. Muy jovencita. Pensamos en esta situación y uno nunca sabe cómo reaccionaría, cómo le tocaría enfrentarse a algo tan complicado y ella tan joven que transmita este mensaje a través de sus redes sociales, a mí me parece admirable y se los voy a leer un poquito. En su cuenta de Instagram, apenas habían pasado 10 días de esta operación, Cande escribía, y así pasa, un día te despertás con dolores de piernas, suponiendo que era un desgarro, los meniscos, pero no, era un problema vascular. Las arterias estaban tapadas y no permitían que la sangre pasara a las piernas y al mes desperté sin ellas, porque así fue, me desperté el día que Dios me devolvió a la vida. Un 14 de mayo sin mis dos piernas y le agradezco al de arriba y a la vida que me hayan dejado acá para contarles y para decirles que disfruten de la vida, que de un día para el otro, con 21 años o con la edad que sea, te cortan las piernas, tenés que esperar meses y meses para volver a caminar, para volver a hacer una vida normal, una nueva normalidad, siendo 30% de otro material que no es cuerpo, pero que se convierte en parte de uno. Disfruten, amen, cuídense, porque de un momento a otro no sabés qué día podés dejar de hacer todo lo que amás, porque la vida te pone un freno y no muchos la pueden contar como yo. Esta soy yo ahora, esta es la nueva Cande por un tiempo, hasta que pueda hacer 30% fibra de carbono y pueda recuperar mi vida con una nueva normalidad. La verdad que impresionante. Bueno, y un mes después, Cande publica otra foto con una reflexión de este tipo también, dice, vuelvo y les repito, disfruten cada mínima cosa que hacen, disfruten caminar, de correr, de tener a todos los que tienen al lado, de la gente que se preocupa, que los cuida, amen, disfruten, porque la vida es así, se encarga de acomodarte y de demostrarte que nada ni nadie es para siempre. ¿Pies? ¿Para qué los tengo? Si tengo alas para volar. Con esto cierra ahí Cande Copa este posteo de Instagram, una frase que escribe Frida Calus justamente cuando estuvo en una situación similar, postrada allí en su cama con problemas de salud. Admirable, ¿no? La valentía, el empuje con tan solo 21 años de Cande para salir adelante y no poder cumplir este sueño que es volver a caminar con las prótesis. Vamos a dejar esta plaquita ahí en pantalla porque se está haciendo esta colecta solidaria para poder llegar al objetivo. Puedes donar a través de Mercado Pago, dice CBU con B corta porque es justamente el de Mercado Pago. Puedes donar a través de ese alias también en esta misma aplicación o con ese celular. Y el celular podés agendarlo también para hacerle obviamente llegar tu mensajito de fuerzas a Cande, pero porque los amigos y la familia están organizando un sorteo también donde participan un montón de emprendimientos que aportaron su granito de arena para ayudar con esta causa donde vas a poder también comprar un número. Sí, tienen un valor de 500 pesos, pero bueno, sabemos que no todos quizás puedan donar este monto preciso. Así que con lo que tengas, con lo que puedas, todos por Cande es la iniciativa para que esta joven de Luján de Cuyo pueda volver a caminar. Así que por supuesto nosotros enviarle todas nuestras fuerzas y ojalá que muy pronto se pueda llegar a este número y que ella pueda tener ahí sus piernitas. Va a salir todo bien.